¡Oye Emilio García! Mi querido hermano ¡Ay! ¡Canta conmigo! Ay, yo sé que tú puedes Cambiarme por otro Fabricar de un pedazo de tierra Un hombre tan noble, igualito que yo Yo sé que te atreves A hacer el milagro Y hasta hacer que te abrace y te bese Con esa ternura que siempre hice yo Y hasta ponerle mi nombre Y hacer que te cante canciones Que te hable y te cante en estilo tan original Pero yo sé que no puedes Ay, ni tú ni ninguno has podido Hacer un granito de arena Tan fácil es que Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, ¿no, señor? Ay, tú puedes comprar un millón de amores Y hacer un pedazo igualito a mí Tú puedes clonar muchos corazones Pero eso jamás Como el que te di Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, ¿no, señor? Música Una cerradita, hijo Una cerradita, una cerradita, una cerradita San Juanano, ¿por qué? Música Una cosa es acero inoxidable Y otra es acero inolvidable ¡Dice! 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 Desde que nació Lucas Daniel, hay tocado más bonito. ¡Adiós! ¡Jeruano! 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 Y yo sé que los chinos se pueden del gusto Fabricar un robot que te ame con esa ternura que siempre hice yo Pero su conciencia no tiene mis dones Ni tampoco la sangre en las venas y la fuerza divina que viene de Dios Pero delante de todos quisiste mostrarte inocencia Me hiciste pasar por cualquiera fingiendo un final Pero cambiaste de un modo, ay, tal vez te faltó la paciencia Que tiene un hombre cuando quiere que es original Que te quiere como yo te quiero Con la puerta de un amor divino Que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Buscarte otro igual con mi juventud Que el cántico ponga tan especial Que te haga el amor como quieres tú Así como yo Así como yo Así como yo Así como yo Y te adore y que sea tan sincero Que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!